Yo men, Dikran, es cuando pude, yo, uniendo zonas desde el triángulo Núcleo en los controles, el Zarq está conmigo, se viene unísono Monópolis Se fue el Urbanzay, su rebelión poblacional, se vienen todos Estén atentos men, y lo que suena, vivo y peto está en el aire La conexión real, primera mancha, estudiantes del asfalto La gente de Rosario men, gracias a todos, el Bran, el Rufián, el Tortu Gracias Salcone, Alas, mi gente men, estén atentos Es cuando pude